¡Ay! ¡Me agarraron comiendo! Ya no comas, ayúdame a hacer la gelatina riquísima del yogur. Ya no voy a comer. Dime que necesitamos ingredientes. Pues bueno, aquí les traigo, son dos litros de yogur, pueden ser el que ustedes quieran, el sabor, la marca, lo que ustedes quieran. Ok. Después les vamos a agregar, aquí yo ya traigo un almíbar. ¿Pero cómo hago el almíbar? Es una taza de agua y 100 gramos de azúcar. Lo mezclas y lo pones a fuego hasta que el azúcar se nos disuelva y agarra una consistencia un poquito más espesa. ¿Tiene que hervir, Rosalía? Sí, poquito, para que el azúcar se nos deshaga. Entonces yo la agrego acá. Muy bien. ¿Y esto por qué? Es para que el azúcar no nos quede como a la hora que partimos la gelatina, que nos queden como los grumitos. Ah, o que empieces, ya sabes, y... Ajá. Exacto, que truena. Y truena, y truena, y truena, y ya sabe. Y luego eso lo mezclamos. Muy bien. Después, acá tengo una leche condensada. Ok. Una lata está bien, ¿no? Una lata, así es. Perfecto. Muy bien. Oye, qué rico. Fíjate que se empieza a ya antojar y esto es postre. Esto, sí. Digo, entre el frío que está haciendo ahorita, pero también la gelatina se siente muy rico en calorcito, ¿no? Aparte, lo bueno de esto es que lo podemos cambiar, por ejemplo, una gelatina light, la crema light, la lechera light. O sea, si nos estamos cuidando, lo podemos hacer todo bajo en azúcar. Claro. La azúcar también lo podemos poner de... De la esplenda. Sí te cambia el sabor, pero digo, si ya le vamos a bajar en lo otro, tampoco hay que limitarnos en todo. Ah, ¿para qué tanto? Oye, ¿crema? Esta, crema. Son 500 gramos de crema. Pero es así, ¿dienes que luego utilizan que la crema ácida y que media? No, esta es crema normal. Ah, ok, perfecto. O sea, sí es crema ácida, pero no es de las que utilizamos para batir. Ah, ok, ya entendí muy bien. Te pregunto eso porque luego ya sabes, voy a ir al súper a comprar todos los ingredientes porque yogur siempre tenemos en casita y lo que tú decías, si no me gusta el de fresa, pues lo puedo hacer de durazno o natural. Este es de frutos rojos. Ok, perfecto. Y luego acá yo tengo 100 gramos de grenetina en polvo. Aquí les voy a dar un tip porque casi siempre la gente hace el agua a la grenetina. Acá vámonos al revés, o sea, el polvo hacia el agua y lo vamos mezclando. Esto nos ayuda para que no se nos hagan grumos. Ah, pero ¿y el agua tiene que ser tibia o no? No, porque después la vamos a... o sea, aquí vamos a hidratar la grenetina y después la vamos a regenerar en el microondas que la vamos a calentar. También otro dato, esto, o sea, toda la mezcla que está haciendo Vane no tiene que estar fría porque a la hora que le agreguemos nuestra grenetina que está caliente, hace pues un cambio de temperaturas y acá se nos empieza a cuajar la grenetina. Entonces tiene que estar a temperatura ambiente. Entonces lo sacamos, ¿no? Tipo, si lo vamos a hacer hoy, de una vez, señora, ahorita, saque el yogur, la crema y todo. Y ya como a las 12 ya lo hace. Sí, y es súper rápido esto, ¿no? Sí, la verdad está súper rápido. Lo único que tarde es a la hora de cuajar. Bueno, pero eso, si lo quiere hacer, bueno, se los puede dar de postre o si no, también en la noche y luego también se antoja. Ya ve cómo son los niños. A las 6 de la tarde empieza, mamá, tengo hambre. ¿Cómo? ¿Ya acabas de terminar de comer? No, no, no. No, no inventes. No tienen llenadera, oye. Y bueno, bueno, aquí yo ya tengo... ¿En qué momento le vamos a poner la grenetina? La grenetina ahorita la voy a hidratar. Bueno, agarra esta consistencia. Ok, ¿como papilla? Como papilla. Entonces me voy a ir al microondas. ¿Cuánto tiempo lo vas a poner? La grenetina se tiene que derretir más, no tiene que hervir. Ah, perfecto. Oye, ¿cómo está? ¿Ya bien o todavía le sigo? No, eso ya está perfecto. Ya nomás ahorita se le agrega la gelatina. En este molde la vamos a poner. El molde tiene que estar engrasado. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a pegar la gelatina. ¿Le podemos poner mantequilla y esto? No, preferible aceite, porque la mantequilla te queda como grumosita y a la hora que la desmoldas te va a quedar como el grumo de que ya se cuajó la mantequilla. Ah, ya. Y sí te queda como el grumito, pero preferible aceite. Con una servilletita le ponemos el aceite, ¿no? Sí, embarramos con aceite. Para que ya no diga, ay, señor, le puso muchísimo y luego... ¿Y eso sirve para voltearla más rápido? Sí, para que no se nos pegue. Oye, qué bueno. Mucha gente me ha comentado de que... Y los silicones, el molde de silicón sirve, sí, también sirve, pero también se pegan y se hacen así como... O sea, no es el típico que... Como que no tiene la consistencia de esto. Y aparte, pues ya cuando te agarras con un molde es mucho más fácil para ti. Oye, dame un tip tú que eres chef en todo esto, Rosalía. ¿Cómo le puedo hacer si en un momento dado no la puedo voltear? O sea, ¿cómo le...? ¿Qué hago? Ya digo, si tiene ya el aceite y no la puedo voltear. Le podemos hacer un baño María. O sea, calentamos agua, la dejamos así como que hierva poquito, obvio. Ok. Y la pasamos rápido, como para que toda la pared... Pero rápido, ¿verdad? Sí, porque si no se nos va a deshacer y lo volteamos rápido. Ah, ya, ya. Sí, eso nos ayuda a despegar la gelatina de las paredes del molde. O sea, no es que se calientite el agua, lo ponemos rápido y... Sí, o sea, no lo sumergimos todo, pero sí que toque o el vaporcito que agarre el... Todos los lados. Todos los lados. Perfecto. Oye, ¿qué te parece si invitamos a Tania? Porque a Tania le encantan los postres. No, hombre. A mí me encantan. Tania, vente por favor con nosotros. Yo la verdad es que ya he estado así, ya quiero ir. Ya quieres, ya lo quieres probar, ya lo sé. Me encanta, me encanta. ¿Verdad qué delicia? Aparte huele rico el yogur. Todo, todo delicioso. Y lo vamos a poner acá. Acá, esto ya está. Perfecto, ya se ve la diferencia de la consistencia, ¿no? Sí, ya está líquida. La otra estaba muy espesa. Muy bien. Perfecto, ¿qué les parece si mientras... Pues... Lo partimos. Vamos a irnos a un ratito. Con los lupers. Ay, no. Ay, no. Oye, y con el amigo. Debería haber... A parte el amigo en vez de levantarlo. ¿Estás bien, amigo, compadre? Esta niña, a ver, ¿qué tal está? ¡Ay, no! ¡Qué feo! La mano. Es un pelicúxido, Ivane. Ay, no, pero mira cómo salta. Y termina en el agua. Él quiere llegar al agua, lo logró. La chica. ¡Ay, no! ¡Au! ¡Au, au, au, au! ¡Ay, eso sí! ¡Ay, de dolor horrible! ¡Ay, le cayó el... ¡Claro! ¡No manches! ¡Qué feo, ¿no? Hay que tener cuidado. Te puedes hasta desnucar ahí. Oye, yo pensé que se iba a venir toda la casa. No, bueno. Hubiera estado muy mucho. Haciendo yoga. De cabeza. Oye, la típica de... No, vuélveme a grabar. No, no me salió. Ajá, vuélveme a grabar. ¡Ay, no! ¡La banca! Sí se veían famosos. Claro. Todos así de que, wow, los... Están aquí. ¡Qué pena! Es que a veces uno no mide, ¿no? No mide. ¿Y sabes qué? También yo creo que es de tanto andar santo y santo que caen sin fuerza. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Oye, ¿así le van a dar? ¡No! Dios bendito. Obviamente se iba a caer. Oye, pero creo que ella estaba así en fiestado, ¿no? Ella nada más con los zapatos afuera. La verdad es que sí, ya no, como en fiestado. Y disfrutando y toda la cosa. No, la fiesta. ¿No? Ya se notaba que estaban de fiesta todos ellos. Pues hay que probarla, ¿vale? Bueno, entonces pues ya aquí lo voy agregando. Ok. Y pues nos va a quedar como la que tenemos allá, Vani. Perfecto. Si quieres, pásala para acá. Y luego se la lleva al refri y miren nada más. ¡Qué delicia! Sí, ¿verdad, Dani? Ya se empezaron todos. ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Sí. Y se tiene que hacer poco a poco. Sí. Para que se vaya integrando toda la grenetina. Perfecto. Oye, me encantó. Yo estoy de brazo. ¿Qué vas a encontrar en Facebook? En Facebook estoy como Funny Cookies by RBG. Ok. Este, mi nombre es Rosalia Velásquez. En caso de que no me encuentren así, pues con mi nombre y luego ya me buscan. Este, pues, ¿qué te parece si la partimos? Yo les traje unas... Me parece perfecto. ...frutos, bueno, un coulis de frutos rojos. ¡Qué rico! A ver. A ver. Como para... Como para bañarla. No, 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 bueno. Sí. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Ay, perdón, la partí antes de tiempo. No, no importa. Y esto... Es que Vanilla quiere. ¡Claro! Aparte, este postre está súper sencillo y bien económico. Estos, literal, es una bolsa de leche... Digo, perdón, una bolsa de frutos rojos congelados. Le agregas azúcar a tu gusto. Este, lo pones a fuego a que espese poquito y listo. Nunca dejaba. Nunca dejaba. Oye, me pones el verdondito aquí y ya digo... Claro. ¡Bye! Si ya voy a pecar, pues hay que pecar bien. Ya, muchas gracias. ¡Qué delicia! La verdad es que... ¿Qué delicia? Voy por una cucharita porque... Es que ya ven, ay, no, siempre les digo, no me cambien las cosas. Uno en la casa y me cambian y me cambian todo. Oye, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Cualquier cosa ya saben dónde me puedan encontrar. ¡Tú, tú oye! Yo ahorita me sirvo, no te preocupes. Vamos a ver. A ver lo que les guste es compartir. Les vamos a guardar a todos. A Juan Luis le encantan los postres. Sí te has fijado, ¿verdad? Juan, te vamos a guardar, no te preocupes. Después de la sesión de cine tendremos tu receta. Le encantan. ¡Híjole, qué delicia! Oigan, pues vamos a seguir disfrutando nosotros de esta deliciosa receta. Pero hágala. Por favor. Aparte es muy económica. ¿Vamos? ¿Qué les parece un corte de receta? Como de día a día. Voy por mi cucharita. Te quiero justamente, vamos a abrir. Gracias.